Bueno, en la clase de hoy te voy a enseñar a ser latina. ¿Estás lista? Estoy lista. Hasta en China hablan esa mierda. No soy de China, soy de Japón. Da lo mismo, tienes los ojos rajados igual. Eso termina en ismo y tiene que ver con la rama. Ay, ya cállate. Ay, ya cállate. Eso no lo tenías que repetir. Repetí. Mira, concéntrate que esto es serio. Me concentro. ¿Quieres o no quieres ser? Porque si no yo... Quiero ser latina y dura. Pues atiende y déjame darte la clase. Ahora sí voy a ser latina. Lo primero es saber que tienes un arma secreta. Secreta. Así mismo. Pero maestra... ¿Ahora qué pasó? Mi mamá, el médico le dijo que eso era secreta porque tiene flujo y no se baña mía. De secreto, no de secreta. ¿En dónde? En la entrepierna. ¿Qué es eso? Es la herida que tienes allá abajo. ¿Por dónde orinas y así? Sí, pero eso sale de adentro para afuera. De adentro para afuera. Y nosotros las latinas somos más de meter de afuera para adentro, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ay, mira ya. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del trato de las mujeres latinas a los hombres latinos. A los mierdas. Hay que trabajarlo psicológicamente. Con psicote en la mente. Hay que estar todo el tiempo en posición de combate y ser tóxico. Así mismo ella, que no le guste le decimos adiós. Y punto. Porque una latina que se respete, operada, emplasticada y empoderada, lo único que tiene que aguantar es un chuga. Daddy. Ay, a ver, ¿y te apretiste el lema? Si paga el oso, no importa que esté pellejoso. Aunque por dentro sientas asco, enfócate en eso. Aunque esté vira al revés. Porque no es fácil vivir en el subdesarrollo. Pienso en eso y me motiva. A pesar de lo que digan los demás que nada te aporta. Tú piensas que las alcancías también les entra el dinero por la raja. Sí. ¿Y qué? Y pa la pin... Y pa la pin... Y pa la pin...